Buenas noches amigos, amigas que están como con nosotros, como cada noche en esta revista de NJ para enterarse de todo lo que ocurre en esta ciudad, en la región y el país. El Señor Todopoderoso, para nosotros los creyentes, nos brinda la oportunidad una vez más de hacer nuestras actividades acostumbradas y como tal, esta es una de las más importantes, poder tener este momento especial para llegar hasta cada uno de sus hogares o sus dispositivos móviles a través de las redes sociales. Agradecemos muy en especial a todos y cada uno de ustedes por esa sintonía, ese seguimiento que nos dan a través de este programa, que fue donde inició la televisión en Mosca, la revista de la noche. Que llegue a ustedes gracias al patrocinio general de Farmacia Candelier, que es Economía para tu Salud. Farmacia Candelier, que está su nueva sucursal en City Center Plaza, amplia, cómoda, con buen parqueo, pero además de todas estas comodidades en función del espacio que ocupa, aquí también usted tiene los medicamentos al mejor precio, tiene todos los productos que usted necesita al mejor precio, pero tiene la calidez en las atenciones y el servicio a domicilio que caracteriza Farmacia Candelier. Usted puede llamar al 809-822-0100 para hacer sus pedidos. Ya en City Center Plaza, Farmacia Candelier, que es Economía para tu Salud y de manera general patrocina la revista de NJ Productora. Señores, quisiera iniciar el programa haciendo una recomendación especial al Ayuntamiento de Mosca. Miren, vemos muy bien, podemos aplaudir con las manos y con los pies incluso, si es, si. Porque echarle los bombos primero, como ya hay tanta gente ñoña, vamos a echarle los bombos primero. Muy bien que el Antonio Guzmán se esté adecuando la calzada, porque estaba un tanto deteriorada, esta calzada completa me parece que se hizo en la gestión de Renberto Cruz y ya era lógico que se le diera un mantenimiento, pero hace falta, sobre todo en las noches, un poco de señalización allí. ¿Por qué? Porque hay muchas rumbas de arena en diferentes partes, lógico porque están trabajando, pero allí hay problema de iluminación, o sea, eso no está bien iluminado ahí. Cualquier gente puede venir en un motor, en una pasola, hasta en un vehículo y estrellarse en una rumba de esas de arena y Dios no lo quiera hasta perder la vida. Entonces, es importante, atención con esto al ayuntamiento, sale más costoso, pero es lo que manda. Que cuando hagan los letreros de que el ayuntamiento está trabajando, lo hagan en un material que sea reflectivo. ¿Para qué? Si no hay una iluminación que el que va por esa vía pueda percatarse, porque hay una iluminación correcta del trabajo que se está haciendo, entonces estos letreros reflectivos inmediatamente reciben el impacto de la luz del vehículo que usted va, entonces parece como si tuvieran un bombillo encendido el letrero, para que me entiendan, porque como su nombre lo indica, reflectivo, desde que percibe la luz, entonces automáticamente como que todo se ve clarito. Entonces es un llamado para cuidando la ciudadanía. No voy a presentar cualquier situación porque, vuelvo y reitero, es una obra importante. Ese paso del Antonio Guzmán, desde donde está el local, me parece que eso es de, ¿cómo se llama? El Codia. Del Codia hasta salir a la avenida, hasta la Duarte, se utiliza mucho, las personas caminan por ahí y todo lo demás, y eso está excelente, pero hay que cuidar a la ciudadanía, y eso debe estar bien señalizado, porque es un peligro en este momento. Y yo espero también, porque utilizo esa vía varias veces al día, porque resido en una urbanización que está cercana, o sea, tengo que utilizar esa vía. Todos los días tengo que utilizarla varias veces al día. Entonces, yo espero que ahora, posterior al arreglo de la calzada, se haga el bacheo técnico necesario para esa carretera. Porque es necesario hacer un bacheo técnico, sacar esos hoyos con un bacheo profesional, y luego entonces poner el asfalto que lleva, porque bastante hoyos que tiene. Entonces, terminado eso, espero que se contemple un bacheo técnico, para que ya la obra quede magnífica. Así que, un llamado de atención al Ayuntamiento Municipal de Moca. Que la comunidad de Guauci, y anoche compartimos la información, buenas noches, de la protesta que hizo en Guauci por la falta de señalización, porque ellos decían que ya había ocurrido otro accidente, estoy cambiando de locación, me fui a Guauci, pero también los moradores de allí dicen, y ayer compartimos la información de que quemaron neumáticos por la falta de estos letreros. Entonces, ojalá el Ayuntamiento no espere que le haga huelga, doctora Alfonso. Ojalá. Anoche decía la joven Cepeda que ella no entendía esta protesta, porque ella había visto una gran cantidad de letreros en la zona. Digo, bueno, ¿pero tú lo habías visto antes o lo viste ya después que hicieron esa protesta? Ella no me supo decir. Mientras tanto, tenemos algunas fotos que vamos a compartir con ustedes, porque ella se comprometió a que me iba a enviar las fotos de la señalización, donde se está haciendo la carretera Moca-Salcedo. Esa corresponde a Guauci. La de Moca-Salcedo ya prácticamente está hecha. Sí, sí. Ahora lo que se está trabajando es el tramo del cruce de Chero hacia la fortaleza de Moca. Exactamente. Pero ahí en Guauci, ayer compartimos la información que quemaron neumáticos. Sí, sí, claro. Porque no había señalización. No había señalización, según lo que escuché. Según los moradores. En los moradores, sí. Pero entonces, ella quiso compartir conmigo fotos donde hoy ya hay letreros. Repito, ni ella ni nosotros sabemos si estos letreros los pusieron antes o estaban antes, o los pusieron ya por esta protesta que hicieron recientemente los moradores de la zona, que dicen que hay varios accidentes de manera constante por la falta de esos letreros. Ojalá y que esto entonces sea reflectivo, como usted dice, doctor, y que pueda preservar, cuidar la vida de los ciudadanos. Es importante. Mira, yo admiro mucho. Y es que uno tiene que sacar a colación los países desarrollados. Pero Leonel dijo un momento que esto era Nueva York chiquito. Nueva York chiquito. Entonces yo puedo sacar a colación y hacer las comparaciones. No, pero ya el tema de las comparaciones es un tema de chanza, porque obviamente es un país desarrollado versus un país que no se sabe si está en vías de desarrollo. Yo creo que está estancado, doctor. No está ni siquiera en vías. Bueno, y creemos que es lo peor del caso. Creemos que vivimos civilizados. Creemos. Esto es, doctor, salir a las calles de República Dominicana. Es como una especie de selva donde esto está, sálvese quien pueda. Bueno, pero es tan tal, Nicolás, mira lo que ocasionó un carajo a la vela, que al parecer se le iba a pasar la salida en el este y se volcó en un autobús en el cual fallecieron algunas personas. Entonces, según lo que pude observar en la prensa, el tipo salió positivo a cocaína. En los análisis que le hicieron. Entonces. Pero también una gran cantidad de videos de actividades anteriores o días anteriores que él andaba en ese autobús chateando y poniendo la música y una chelcha como si fuera en el patio de su casa. Y en otro tipo, como que era una comedia. Exacto. Como que era una comedia con una responsabilidad. Bueno, lo primero que usted de ese chofer tiene una responsabilidad consigo mismo y con la ciudadanía. Pero imagínese usted cuando usted, aparte de ser un chofer porque conduce un vehículo, tiene la responsabilidad de decenas de personas que andan con usted. Imagínese usted esa parte. Entonces, aquí hay un grado de irresponsabilidad, falta de educación, de compromiso que parte el alma realmente. Parte el alma. Entonces, yo espero que esta situación triste, lamentable para las personas que salieron heridas. ¿Cuándo fue el que fallecieron? El accidente fue el jueves. El jueves. No recuerdo la cantidad de fallecidos. Creo que son tres. No recuerdo la cantidad, doctor. Pero todavía el domingo había una cantidad inmensa ingresado en diferentes clínicas. La cantidad de muertos no me acuerdo. Miren, entonces, ¿qué resulta? Esto fuera parte del dolor que embarga a esas familias que perdieron a sus familiares. Aquellos que están heridos, graves, leves o lo que sea, la mala imagen que recibe el país ante esta situación? Porque la mayoría eran de la turista. Sí. Entonces, imagínate tú cómo afecta esto a República Dominicana como destino por la irresponsabilidad de un carajo a la vela que se dio su pase de cocaína antes de irse según lo que pude escuchar. Y de acuerdo a la acusación del Ministerio Público. Y de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, ¿verdad? Claro. Entonces, imagínese usted esta situación. Entonces, yo espero que este incidente triste, lamentable, catastrófico, pues, las empresas de transportación en la República Dominicana tomen medidas. ¿Y cuáles son esas medidas? Bueno, usted hacer las depuraciones del lugar en función del personal que usted tiene. Cada equitiempo hacer análisis de doping de sorpresa. Y no solo de doping, porque, por ejemplo, una persona puede tener cualquier situación. Un chofer de eso puede quizás no saber que es hipertenso, que es diabético. Y a través de las analíticas que constantemente la empresa le haga puede determinar eso, porque es un tema también de ayudar al empleado. Pero el tema del doping, que es muy importante. Y si, y si, bueno, hoy, sorpresa, hoy a las 7 de la mañana todo el mundo, venga, venga usted, venga usted, venga usted, vamos a hacer el doping. ¡Al azar! Entonces, que este tipo de actividades se hagan de manera constante, porque tenemos que tener un grado de responsabilidad con la gente. Ahora, lamentablemente, después de este accidente, el Intran, entonces, anuncia que va a tomar alguna de esas medidas, como usted ha mencionado, Alfonso. Pero ahora, después de... ¡Pero bien, que lo haga! Porque por algún lado tiene que comenzar. El problema es que aquí siempre ponemos candado después que nos roban. Después que nos roban. Entonces, imagínate, o sea, que no podemos seguir trabajando de tomar medidas después del palo dado. Se supone que debe existir en la planificación algo que se llama prevención. Bueno, lógico, en un país tú no puedes tener todo controlado. Es imposible tú decir, está todo controlado. No, yo sé que no, pero hay que tomar las previsorias del lugar para que hechos como este, que son, hay que decirlo, no son tan frecuentes. Pero cuando pasan, aparte que marcan a una familia o a varias familias con un dolor que jamás será superado porque la muerte de un familiar se aprende a vivir con eso, pero no se supera jamás. Y a eso se le suma, entonces, la mala imagen que le otorga esta situación difícil al país como un referente de turismo, como una marca importante en el turismo mundial. Entonces, hay que tener cuenta con eso. No sé si te diste cuenta, pero en el video donde este autobús colapsa, fue una curva y que en vez de este señor disminuir la velocidad, pues lo que hizo fue aumentarla, aparentemente, ¿no? Pero da pena, yo no sé si ustedes recuerdan que recientemente salió un estudio donde establecía un alto porcentaje, no me equivoco, un 71% de probabilidades de accidentes cuando usted sale a las vías de nuestro país. Yo lo encontré extremadamente sabiendo que estamos entre los países que más accidentes tenemos y eso está de mal en peor, está como la educación. Hace 12 años, los niveles de la educación están iguales o peores. No sé si viste el estudio, Alfonso, donde establece que el 88% de los jóvenes que están en las escuelas no comprenden lo que leen. Pero oye el porcentaje, yo decía, si a mí me dicen que el 70% no entienden lo que leen. No entienden la lectura comprensiva, exacto. Entonces, es grave. Es grave. Entonces imagínate el 88%. Señor, estamos hablando que de cada 100 personas, o 100 jóvenes, 88 no entienden. No saben lo que leen. No saben, o sea, están como un papagayo. pero no comprenden, no entienden, no razonan lo que están leyendo. Hay que poner un motion, esta caricatura y eso. Un emoji. Un emoji, exacto, para que puedan entender. Pero si usted sigue viendo los niveles de educación, no se entiende en este país cómo los niños están pasando de tercero de primaria. Porque la gran mayoría de estos niños no saben la aritmética o matemática, mejor dicho, la matemática básica. Doctor, yo le puedo decir que en las universidades estudiantes de ingreso muchas veces no saben ni leer. Pero ¿cómo es posible? Hay donde no puede ser. Entonces yo digo y mantengo que la ADP tiene también que hacer un gran trabajo. Porque no es solo del Ministerio de Educación. Porque los profesores yo estoy de acuerdo que les sigan subiendo y mejorando los salarios. porque hay muy buenos profesores, pero también hay que ver. Por el rendimiento de los estudiantes se sabe cómo es el profesor. Entonces, así como usted decía, que hay que evaluar a los choferes y todo eso, pero yo soy de los que entiendo también que a los profesores hay que evaluarlos, hay que ver si están preparados, hay que ver si se asimilaron lo que aprendieron, o hay que ver si saben enseñar, porque muchísima gente sabe muchísimo, pero no sabe cómo transmitir esa enseñanza, entonces no sé. Y miren que no quiero que se oiga que le quiero echar la cuava a los profesores. No, no es eso. Pero hay que comenzar a hacer el cambio real en la educación. El tránsito está como está, yo digo, por falta de educación. Salga a las calles para que usted vea, ya la gente no se dé el paso. Ya la gente, vivimos en una selva y yo lo he dicho muchísimo a veces y no voy a cansar. Porque, óyeme, es increíble que de las cosas que a mí me gustaría ver en este país es la decencia vial. Miren que le cambié el término, ¿eh? Prueba que para que exista esa decencia vial, La decencia vial. Para que sí exista decencia vial, primero tiene que existir educación. Pero que es parte. Entonces, si no hay educación, no va a haber decencia vial. Los países más educados son los que tienen el mayor nivel de decencia. Es tan así que en los países desarrollados, inmediatamente un peatón se asoma a la calle, el tráfico se para. El tráfico se para. Pero no creas que es porque sea más decente que nosotros, ¿eh? Es que si un vehículo suele frenarles rápido a un peatón, la multa es carísima, doctor. Sí. Es cierto. Va de la mano, ¿eh? Es cierto, existe un régimen de consecuencias. Exacto. Pero es que va todo conjugado. Pero al margen de esa situación hay un tema de decencia y educación que hace también y comprende, porque hay un tema de comprensión de lo que es un peatón y del respeto y el cuidado que incluso hay que tener con ese peatón. Aquí tú ves una gente que se te está asomando en la carretera y mucha gente en vez de disminuir lo que hace es que acelere para que no le pasen. Está claro. Entonces, esto es grave. Aquí, ¿cómo es que uno dice? ¿Cómo es que dicen? Que uno tiene que manejar a la ofensiva o defensiva. A la defensiva. Ok. Entonces aquí hay que manejar a la ofensiva, a la defensiva, a todos los que tú te puedes imaginar. Porque es increíble. Tú tienes que conducir cuidándote a ti, cuidando al otro. Y sálvese quien pueda. Es lamentable. No, pero es fuerte. Es la realidad. Entonces, mira qué resulta. Tú entras al casco urbano de Moca y tú te das una vuelta por las calles. Te voy a arrancar de la Duarte, de la calle Duarte, perpendiculares, independencia. Digo, perpendicular a la Duarte, ¿verdad? Independencia. Córdoba. Córdoba. No. Independencia, Rosario. Córdoba, Salcedo, Inver. Lo voy a quedar ahí. En el centro de la ciudad. Y de ahí, entonces, vamos a llegar a la Sabana Larga. Para no irnos más allá. A la Sabana Larga. Y la DGC sale a hacer un trabajo de fiscalización y no dan abastos poniendo contravenciones de la gente mal parada, mal parqueada, de la gente que está robándose las vías, que no las respeta, andan en vías contrarias. Sin embargo, ¿qué es lo que ponen a hacer? ¿Qué es lo que la mayoría de los casos se ponen a hacer? Agarran para... Agarran los motoristas que vienen sin casco. Agarran para... Se paran frente al cuartel. Se van al Caimito, después de la escuela. Se van a Estancia Nueva, frente al Museo Moncáceres. Y esos son los lugares que hacen ahí, se paran a poner multa. Al que va pasando, ahí lo paran y comienzan a poner multa. Entonces, si existiera el deseo y la voluntad de colaborar con el orden de este pueblo, el trabajo no es ahí que está. El trabajo está en el casco urbano. No es que ese tipo de actividades no se hagan de vez en cuando. Pero el trabajo está constantemente en el casco urbano de la ciudad. Ellos justifican que no hay personal para eso. Bueno, pero entonces, si hay personal... Si ellos se ponen y dicen, bueno, tú sabes qué, el día lunes vamos a trabajar fuertemente en la calle Inverde, Moca. Vamos a trabajar la tanda de la mañana. Todo el personal en los tramos tal y tal y tales. ¿Cuántos agentes somos? ¿Seis? No sé. Vamos a trabajar ahí. En la tarde nos vamos a hacer cero. El martes vamos a trabajar en la calle Tano de Hermosén. En la mañana. Pero en la tarde, de ahí nos vamos a mover a la independencia con Antonio de la Maza o con Presidente Vázquez. Y de ahí nos movemos entonces a la Presidente Vázquez y nos vamos a la Antonio de la Maza con Córdoba. Son las que son bien calientes. O sea, y la gente constantemente al ver de que ellos de manera consecutiva están en esos puntos que son neurálgicos de la ciudad. Ahí te dicen, mira, tú sabes qué, no puedo irme a inventar porque la DGC está que no inventa. Uno se para mal o hace cualquier cosa y de una vez una contravención. Pero ¿qué resulta? La gente dice, no, pero ¿qué pasa por aquí? Entonces, a eso se le suma que tú dices, yo no sé cuántos son. Pueden ser 10, pueden ser 15, puede ser 100. No sé cuántos son. ¿Cuántas veces tú ves la policía municipal haciendo un trabajo de ayudar en el orden vial? Muy pocas veces. Más veo al ejército. Muy pocas veces, para no decir qué. No sé. Para dejar la duda. No, tal vez lo hacen, pero yo no lo veo. No, ni yo tampoco. Yo no lo veo. Y mi oficina donde yo trabajo está en el centro de la ciudad. Yo estoy en uno de los puntos más calientes de la ciudad. Calle Inver con Tundi Cáceres. Y tengo que ir diario a la oficina. Y no es que me trango en la oficina y no salgo a tratar. O sea, yo vivo entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces, te puedo decir que donde yo veo oficiales de la policía municipal. En el ayuntamiento, don Moca. En el ayuntamiento, que se supone que tiene policías municipales. Sí, sí, de esos oficiales. De esos policías municipales que están ahí, que hay uno que se para en la puerta. Tú ves, porque no puedo decir que no he visto un solo oficial en el palacio municipal, en la entrada. Siempre que tú vas, hay uno muy decente. Él, por cierto, me dio el nombre de él. Muy amable, muy decente. Un tipo muy afable. Pero tú ver un equipo de hombres y mujeres de la policía municipal que esté haciendo un trabajo para ayudar en el orden vial, yo no lo veo. Ah, no, doctor. Pues yo lo voy a decir la verdad. Cuando usted me dijo policía, yo estoy en policía nacional. No, policía municipal. No, no, pero para corregir lo que le dije, tampoco lo he visto. Ah, ok. No, no, para, me excusa, tampoco lo he visto. Ah, tampoco lo he visto. Pero me quedé en la cabeza y de verdad que me figuré policía nacional, por eso lo dije, el ejército nacional. No pensé en policía municipal. Pero en el caso de la policía municipal, tampoco lo he visto. Entonces mira qué resulta, Nicolás. Estamos teniendo un problema difícil cada vez más con el tránsito porque cada día aumenta más. El parque vehicular del país aumenta más considerablemente. Porque el que está a pie y no tiene las posibilidades de comprarse un carro, lo que está preparándose va a comprar un motor y una pasola. Y desde que puede lo hace. Pero el que ya tiene un motor o una pasola, su planificación es ver si puede acceder a un vehículo de cuatro gomas. Y así va la cadena, así va. El punto es que todos los días, obviamente, hay más vehículos que se suman al parque vehicular de la ciudad. Pero tenemos un problema grave, amor. Adicional. Adicional. ¿Cuál de ellos? Los centros educativos que están ubicados en el centro de la ciudad. Educar es un caos. Educar es un caos en horas pico aquí. En las mañanas, al mediodía, es un caos. No hay forma de pasar por la Ángel Morales con Sánchez. No hay forma. Pero en la Duarte con Inver hay otro. Ese es otro lío fuerte ahí. En la Duarte con Inver. Mira, ahí se arma porque ¿qué resulta? El colegio está en la misma esquinita. Entonces, la gente a veces dobla. Viene en cualquiera de las orientaciones que venga de la Duarte. O venga incluso de la misma Inver. Y al momento de doblar o accesar, hay dos o tres vehículos. Porque entonces los padres, como no hay parqueo, como no hay forma, se paran, desmontan a sus hijos. Y mientras eso pasa, ¿qué resulta? El tapón. Tú tienes un tapón. Y a veces arma un tapón ahí. Eso no tiene madre. Pero usted se voló al Liceo. El Liceo, inteligentemente, ya no entra por la Duarte. El Liceo habilitó las puertas laterales, perpendiculares a la Duarte, que una entra por la Inver y la otra entra por esa calle que debería ser la corazón de Jesús. Que no sé cómo se llama ese tramo. Prolongación corazón de Jesús. Es prolongación corazón de Jesús. Si no me equivoco, es así. Bueno, bueno. Pues esa que debería atravesar el Colegio Educare, esa calle completa, ¿verdad? Debería atravesarla porque el Colegio Educare es quien interrumpe la corazón de Jesús que entiendo que nace o nace aquí en el Colegio Educare o nace allá abajo en el comedor económico. No sé, pero el punto es que es ahí el asunto. Y debería, si ese espacio no estuviese, pues entonces usted pudiera atravesar por ahí y accesar a la corazón de Jesús. Entonces, en ese tramo el liceo entra por esos laterales y eso ha disminuido el tapón de la misma Duarte. Pero así hay otros centros educativos que realmente es un caos lo que se está armando aquí y están justo, justo en el centro de la ciudad. Y lo otro es que no hay una persona porque, ¿qué deberían tener esos centros educativos? Lo que yo entiendo. Porque ahí no digo que debería ser un AME, que debe estar, porque un DGC, un miembro de la DGC, un miembro de la Policía Nacional no debe estar para trabajarle, para darle un servicio a una institución privada. Esas instituciones privadas deberían tener un personal que esté colaborando con el tránsito. A veces vienes tú y te encuentras, ¿no te has dado cuenta que tú vienes a Educare y te encuentras incluso gente parqueado encima de la plazoleta de la iglesia? Sí, sí, claro. Pero, peor aún, que son de las cosas que tú no entiendes, ese tramo de la Ángel Morales frente a la plazoleta Corazón de Jesús tiene la particularidad que ese trámite de doble vía. Entonces, se para gente encima de la plazoleta, se para en el lateral y en el otro lado, y entonces queda un espacio apenas que cabe un vehículo para dos vigas. Y es tremendo lío lo que se arma ahí. Entonces, yo no sé cómo va a ser Moca, en los próximos 5 o 10 años, yo no sé cómo se va a andar en el centro de la ciudad. Yo creo que eso lo hablamos recientemente, usted y yo. Yo no sé cómo se va a andar en este pueblo con el caos que tenemos y que lamentablemente no vemos que se están dando pasos para buscar ninguna solución. No hay una planificación. No hay, no se ve, no se percibe una planificación en función de ayudar a organizar aquí. Y para llenar, entonces, y para ponerle cómo es el tapón, el pomo, ¿cómo es que dice? La tapa al pomo. La tapa al pomo. O la tapa al pote. Otro problema que tenemos en nuestra ciudad de Moca, mire que estamos dando brinquito, es el problema de los robos. Y para poner un ejemplo, hoy a eso de las 4 de la tarde, yo estaba parqueado en la corazón de, perdón, aquí en la calle Sánchez, próximo a nuestros amigos Daniel, Daniel España, para que la gente pueda ubicarse. Estaba parqueado por ahí. Estaba en una llamada, un vehículo perdido, ¿no? Mientras, me iba a demostrar, pero mientras resolvía. El asunto es que de un momento a otro, viene un joven, una pasola, con una joven, y se me estralla el vehículo. ¿Qué fue? Pues yo estoy parqueado, yo salvo para jóvenes. ¿Qué le pasó? ¿Le puedo ayudar? ¿Qué fue? Dice, ¿qué no iban a atracar? Yo no me di cuenta. Dice, sí, mira que la jovencita andaba con una cartera, que agarró la cartera ahí y vinieron dos en un motor y le quisieron alar la cartera con todo. Esos jóvenes perdieron el control, se me estrellaron en el vehículo mío y en el de frente. Y al final, imagínate lo nervioso que estaban los jóvenes. ¿Quién sabe si la pasolita era de ellos o no? Mientras tanto, se dieron sus buenos golpes, no le pudieron llevar la cartera. Pero cuando yo me acerco a ellos, lo que me dicen es, es que no iban a atracar, usted no lo vio. Digo, yo no estaba atento a eso. Hay momentos que tú estás viendo todo, hay otros momentos que no estaba en eso. Pero miren ustedes cómo estamos. Decía la jovencita que a propósito, es hija de un amigo nuestro. Después que le cuestioné eso, le dije, si necesitan algún tipo de ayuda, me dicen, es decir, porque vi que se dieron buenos golpes. Y tú dices, ese reporte, ¿ustedes creen que llegó a la Policía Nacional? Claro que no, no forma parte de las estadísticas. No, y después quieren venir a decir que estamos bien en este pueblo. No, no, y después te vienen a decir la policía, viene un tipo, bien bonito, bien planchadito, con sus... Sus kepi. Sí, sus kepi, sus estrellas y su vaina. La Policía Nacional confirma que la delincuencia ha bajado en un qué sé yo cuánto. En un 92%. Le gusta poner mucho por ciento para eso. Yo lo entiendo, debo bajar. Pero también como los ladrones saben que no tienen... Ha existido una disminución importante de casos. no, 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 pero Santiago está igualito, doctor. O peor, no, Santiago está peor. Bueno, está tan feo Santiago que ya se llevaron, me dijeron a... que duró solo seis meses como general de la zona norte. Santiago, Santiago es una plaza difícil, muy difícil. Bueno, pero Moca no se está quedando atrás. ¿Tú sabes por qué Moca no está peor que Santiago? Porque somos mucho más pequeños que Santiago. Si tú haces un análisis per cápita, yo creo que nosotros estamos peor que Santiago. ¿Tú crees? Si tú haces un análisis per cápita, porque Santiago tiene un millón y pico de gente, es un millón y pico de gente que tiene Santiago. Nosotros apenas somos la provincia entera de 300 mil y pico. Sí, Moca no anda o ronda los 100 mil. 100 mil y pico de personas, somos el municipio de Moca con sus distritos municipales. Entonces, si tú haces ese cálculo, el municipio de Santiago tiene un millón. O sea, Santiago es 10 veces Moca. Entonces, ¿estamos peor que Santiago? ¿Y a dónde acabamos a parar? Yo no sé. ¿A dónde? Yo no sé. Yo no sé. Yo antes decía, caramba, en los años que yo era un niño, qué bueno era que las puertas se dejaban abiertas. ¿Y las ventanas? Las ventanas se dejaban abiertas. Y usted iba a los colmados y era raro, barrotes, para usted un colmado, y que ve un colmado cerrado así, lleno de barrotes y eso, para... tenía un acceso a los establecimientos comerciales y demás. Y uno veía, yo recuerdo, documentales y noticias de países como México, Colombia y demás, en ese momento, El Salvador, que los establecimientos comerciales eran una mínima brechita que tenían para despachar la mercancía. y uno decía, y santísimo, el mundo se está acabando para allá. Tú vas hoy a la mayoría de colmados establecimientos en los barrios y comunidades acá. Están igualitos. Y están exactamente igual. Exactamente igual. Con barrotes por todas partes. Pero tú sabes qué es lo grave de eso. ¿Por qué están esos colmados así? Porque si tú le preguntas a los mismos moradores de esos barrios, te van a decir que por la droga que hay en los barrios y que hay sectores muy poderosos que protegen esos puntos de drogas. No vamos bien. No. No vamos bien. Óigalo. Es así, ¿eh? No vamos bien, señores. No vamos bien. Entonces, el problema principal de todo esto es que la sociedad en pleno lleva un deterioro muy progresivo, acelerado. Entonces, caramba. Hay gente que no se entiende que tiene que conseguir dinero a como de lugar. A como de lugar sin trabajar. Sin trabajar. Porque hay gente que dice yo tengo que conseguir dinero y se faja trabajar y hace mil vainas. Pero trabajando. Pero hay una parte de la sociedad que es lo preocupante que ni estudia ni trabaja ni ni. Y entonces tienes que que debe detener todas las comodidades y un poquito más del que está fajao trabajando o por alguna razón hijo de mami y papi tiene todo su problema resuelto. Seguimos en esta revista de NJ y compartimos con ustedes en este momento tres noticias en el tres. Renovación de Marbete a un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete vehículos arrancará el dieciocho de octubre. El nuevo periodo de renovación del impuesto de circulación vehicular conocido como Marbete se realizará el dieciocho del dieciocho de octubre al treinta y uno de enero informó este jueves la dirección general de impuestos internos. Los vehículos fabricados hasta el año diecisiete pagarán mil quinientos pesos y los del dieciocho en adelante pagarán tres mil pesos. La DGI estima recaudar poco más de dos mil setecientos treinta y cuatro millones de pesos por este concepto de acuerdo con un comunicado que precisó que mil un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos vehículos están hábiles para realizar el proceso. Tres noticias en el tres. Senado aprueba en primera lectura ley orgánica de ordenamiento territorial. El Senado de la República aprobó en el día de hoy en primera lectura el proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial uso del suelo y asentamientos humanos. La presidenta de la comisión bicameral que tenía a su cargo el estudio de la normativa Farideh Raful presentó al Pleno del Senado un informe favorable en el que explicó que se agotó un proceso de consultas por más de dos años con diferentes sectores de la sociedad civil y escucharon sus opiniones las cuales fueron tomadas en consideración logrando llegar al consenso. La normativa establece un marco regulatorio para los planes de ordenamiento territorial en los distintos niveles políticos administrativos atendiendo alineamientos de interés ambiental cultural económico social de gestión de riesgo y de desarrollo sostenible. Tres noticias en el tres. Presidente de la ONU en República Dominicana respaldar enviar una fuerza en este caso a Haití es caer en errores del pasado. El coordinador residente y representante del Secretario General de las Organizaciones de las Naciones Unidas en República Dominicana Mauricio Ramírez Villegas espera que pronto el Consejo de Seguridad pueda dictar una resolución con medidas para ayudar a Haití pero sin caer en los errores del pasado sin embargo el Secretario General de la ONU también ha sido muy enfático en no volver a los esquemas que tuvimos en el pasado como lo fue la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití sino una alianza de países sostiene el diplomático aseguró que es urgente que haya una acción en contra de las bandas que están haciendo cada vez más crítica a la situación humanitaria de ese país y una fuerza que pueda mitigar los efectos de las bandas criminales tres noticias en el tres y quiero Nicolás aprovechar que acabo de compartir la información de la renovación de los Marbetes que a partir del 18 en Copsi Vau División Ahorro y Crédito usted podrá renovar su Marbetes en todas las sucursales dígase que usted va a la principal que está en la Tunti Cáceres esquina 16 de Agosto puede renovar pero en el supermercado en el punto expreso también de Copsi Vau ahí usted podrá renovar su Marbetes pero podrá hacerlo en la sucursal de Juan López y podrá hacerlo también en la sucursal de la Ramón Cáceres de manera que en todas las oficinas de Copsi Vau División Ahorro y Crédito usted podrá renovar su Marbetes a partir del día 18 con nosotros así que hágalo temprano no deje para el último momento evite filas y resuelva rápido el cambio del Marbetes la renovación del Marbetes y hágalo con Copsi Vau somos grandes gracias a ti solo necesita la copia de la matrícula la copia de la cédula y el dinero que ya se dijo Alfonso lo escucharon 1500 pesos hasta el 2017 hasta el 2017 y 2018 en adelante 3000 que quisiera yo pagar poder pagar los 3000 si claro pues significa que tiene un vehículo nuevecito claro que si pero ahí ya lo sabe que puede hacerlo con la comodidad y la facilidad de Copsi Vau extraemos del buzón de NJ Productores queremos agradecer a la asociación de mayoristas que nos están invitando a compartir el próximo domingo doctor día 23 de octubre ok en su celebración el día del comercio hay una misa a las 9 de la mañana en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y a las 11 entonces la actividad en la asociación de mayoristas ubicada en el kilómetro 2 de Estancia Nueva Moca gracias a la asociación de mayoristas y a la asociación de provisiones chucheros por invitarnos como medio de comunicación como también agradezco al doctor Vázquez Panoralfa imágenes y diagnósticos maxilofaciales es una nueva institución una nueva empresa que tiene en esto en el acto inaugurado una conferencia de por qué es el uso de estos CBTC la odontología digital por qué las imágenes diagnósticas y es el día jueves 20 a partir de las 6 de la tarde ahí en la plaza Soho en el tercer nivel en el módulo número C006 gracias al doctor Vázquez por la invitación y el próximo jueves a las 6 estaremos ahí compartiendo de esta inauguración quinto tiempo programa oficial del baloncesto de esta ciudad de Moca lo que se ve lo que no se ve desde el polio deportivo de esta ciudad de Moca los análisis las mejores jugadas y te estamos regalando una pasola sí, sí así como lo oyes estamos regalando una pasola en el programa quinto tiempo cada día tomamos una llamada si usted participa ya así usted va a entrar a la tómbola y cerca de la final vamos a sacar un ganador vamos a regalar la pasola así que conéctate chequea cada día miércoles viernes y domingo este es el quinto tiempo cuando se habla de baloncesto de Moca se habla del quinto tiempo probablemente doctor ya se termine la semifinal pudiera pasar el próximo día en caso de que ganase el Don Bosco en el día de mañana pues iniciaría la final el domingo si gana la cancha entonces se estaría jugando el domingo el desempate bueno el Don Bosco tiene dos juegos ganados y uno perdido en el caso de la cancha tiene dos perdidos y uno ganado entonces como tú bien apuntas estaría buscando el desempate o en este caso que ganara el bueno ya estarían iguales el domingo ya pasaría sea uno sea otro ya comenzaría entonces el próximo miércoles la final de este torneo número 28 que de por sí Asobae anunció que hizo una reestructuración en el costo de la boleta lo bajó un poquito lo dejó a 200 pesos y a 400 pesos o sea que si usted quiere ir al polideportivo a verlo presencialmente puede ir mañana viernes si no se queda en su casa y en el canal 58 tenemos la antesala unos 15 minutos antes de comenzar el partido que mañana viernes será a las 7 de la noche y cuando concluya este partido entonces usted se queda ahí mismo en el canal 58 disfruta del análisis de profesionales la coordinación general producción de Alfonso de los Ángeles Luis Fernando Guzmán Darling Guzmán y un equipazo un equipazo para llevar lo que usted tiene que saber porque a veces explica inclusive las reglas porque a veces creemos algo como espectadores que somos pero también explican las reglas y las jugadas y todo esto quinto tiempo el baloncesto de moca está bien representado doctor vamos a lo comercial vamos la noche tiene su revista por el canal 3 la revista de la noche de la noche de la noche de la noche ¡Gracias!